Uno de los integrantes del comité a favor de la construcción de la carretera que comunica a los residentes de la comunidad de Atabalero con esta ciudad se pronunció en torno a la tardanza de las autoridades en cumplir con el compromiso de esta esperada obra. Como comité atabalerense nos abocamos a una reunión conjunta el comité, tanto el comité de Atabalero como el comité de la ciudad para unificar el criterio en torno a la lucha que hemos ido librando en relación a la carretera Atabalero. Ese tramo carretera, aunque el gobierno lo aprobó, no se ha culminado de manera satisfactoria. Hicieron 6.20 kilómetros pero todavía faltan 9. Entonces estamos esperando reunirnos para ver cuáles acciones va a tomar el comité atabalerense en relación a que se concluya ya de manera definitiva lo que es la carretera que comunica a San Francisco de Macorís con la comunidad de Atabalero. En los próximos días el comité va a sesionar y va a determinar cuáles son los pasos a seguir. Cuál es el plan de lucha que vamos a llevar a cabo para lograr esa reivindicación tan soñada, tan esperada y tan necesaria para la comunidad de Atabalero ya que la carretera nos conectaría con el desarrollo de la provincia y del país. Recordamos que desde hace más de 6 años residentes en la zona han accionado en procura de que les sea construida la carretera en su totalidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.